Muchas gracias, Luisa, también por tu contribución especial. A mí me gustaría agradecer a Castilla y León Económica una publicación de reconocido prestigio en su materia por la organización de este tipo de coloquios y de mesas de debate que son tan útiles para toda la industria de Castilla y León. A mí me gustaría también dar la enhorabuena a la Consejería de Industria por el gran trabajo que han hecho y también a todos los equipos que han intervenido en la elaboración de ese mapa de capacidades y ayudas. Solo me gustaría hacer una sugerencia y es que para el ranking de empresas más potentes de la comunidad pues quizás podría ser interesante contar con Castilla y León Económica que tiene mucha información específica de la comunidad en lugar del economista que quizás tiene información más parcial, más limitada. Me gustaría dar la enhorabuena también al Consejero de Industria y a todo su equipo, al Director General de Industria por los grandes datos que están teniendo últimamente en manera continuada en materia de empleo. Conseguimos reducir el desempleo sostenidamente mes tras mes, también en materia de producción industrial y de exportaciones. Gracias por ser una consejería facilitadora de los negocios y enhorabuena a todo el tejido industrial por hacerlo posible porque evidentemente el mérito principalmente es vuestro. A mí me gustaría felicitarnos todos por poder contar con un tejido industrial tan potente como el que hemos podido tener hoy aquí participando en mesas de debate en los que nos han contado sus casos de éxito, todos los proyectos que llevan a cabo. La verdad es que es impresionante ver lo que hacéis desde Tecopi, Perbaric y Yera, a quien auguro un enorme éxito en ese proyecto que nos han presentado y con los dos clústeres, el del hábitat, también por supuesto el del automóvil, Nicolás Correa, que no le perdono a Carmen que no haya contado que el día que visitamos Nicolás Correa tuvieron la mayor subida en bolsa de su historia. Tampoco fue mérito nuestro, fue gracias a la capacidad que tienen para innovar y a un contrato que tuvieron con China y así con todos los demás, con Tecozam, que la verdad es que es un orgullo enorme que en una provincia como Zamora, tan castigada por la despoblación, tengamos empresas líderes en su sector, en este caso de la obra civil, que nos hacen sentir orgullo por todos los proyectos que elaboran a nivel internacional, en Noruega, en el Reino Unido, también hoy creo que nos ha comentado con la ampliación del canal de Panamá y por supuesto también a Citurri, que tenemos proyectos de innovación en colaboración con el Instituto de la Competitividad Empresarial. La verdad es que es un orgullo, creo que esta es una buena ocasión para recordar una vez más que tenemos que conocer más lo que tenemos en esta comunidad, que tenemos que sacar pecho y que estos foros son muy interesantes precisamente para generar ese conocimiento mutuo y que nos lo podamos empezar a creer un poco más. Nosotros cuando entramos en el Gobierno hace un año y medio pedimos información porque veníamos todos de fuera de la política y entonces necesitábamos tener datos para saber cuál era el rumbo que deberíamos trazar para dar a esta comunidad lo que merecía. Lo hicimos en muchos órdenes, lo hicimos por ejemplo en el ámbito del patrimonio cultural e histórico, en el que pedimos el estado de conservación de todos los edificios singulares, monasterios, conventos y otro tipo y la sorpresa fue mayúscula al comprobar que esa información no existía. Lo mismo sucedió con el mapa de capacidades que cuando empezamos a tener conversaciones enseguida con la Comisión Europea para ver cómo implementar la nueva agenda de la innovación europea, pues tampoco existía un mapa de capacidades que dijera en qué era fuerte cada provincia, en cada ámbito, en el ámbito universitario, en el de los parques tecnológicos, en la investigación, en las empresas y entonces nos decidimos, en estos dos ejemplos en particular, en ponernos manos a la obra porque nosotros consideramos que una administración para tomar decisiones estratégicas de una manera adecuada debe contar información con información. No se puede ir a ciegas en estas cuestiones. Entonces, enhorabuena a la consejería por haberlo realizado en un tiempo récord. Nuestro compromiso es el de mantener ese mapa de capacidades y ayudas actualizado, hacerlo más sencillo para seguir siendo lo que deseamos, que es una administración facilitadora de los negocios que contribuya a atraer inversión y a que las empresas que ya están instaladas aquí crezcan y que puedan tener una mayor capacidad de generar empleo y de innovar. Le voy a coger el testigo a Alberto en el apunte que ha hecho en su introducción y es que creo que estamos de enhorabuena en todo Castilla y León, pero en Burgos en particular, por la decisión que se anunció ayer de los 27 Estados miembros de ralentizar y rebajar las imposiciones que se hacían en materia de emisiones de CO2 para la industria del automóvil. Yo creo que nosotros no acertaremos alguna vez, vamos, lo creo no, con toda seguridad no acertaremos en alguna de nuestras decisiones, pero en lo que les puedo asegurar que nunca nos equivocaremos es en los intereses que debemos defender. Y era evidente que el interés general de la comunidad de Castilla y León y en particular de la provincia de Burgos era la de defender los intereses de la industria del automóvil y de la movilidad. Entonces, sabiendo las amenazas que había para la industria a nivel de normativa comunitaria de esa Euro 7, que no solo se aplica a los motores de combustión, sino también a los sistemas de freno y a los neumáticos, hemos aprovechado todas las ocasiones en foros regionales, en foros nacionales, en foros internacionales, para defender los intereses de la industria, que no son solo los de las empresas, sino que son principalmente los de los trabajadores y también de los consumidores que quieren tener acceso a unos vehículos a un precio razonable y unas circunstancias de normalidad. Y por eso, cuando nos hemos desplazado a Bruselas, al Comité Europeo de las Regiones, cuando nos hemos desplazado a Polonia, a foros internacionales de innovación y en materia económica, cuando he acudido yo personalmente a Leipzig, a la región de Sachsen, en Alemania, para defender los intereses de nuestra industria, hemos apostado por una transición lenta, una transición dulce hacia nuevas formas de movilidad, porque es evidente que si la industria está clamando y está diciendo de todas las maneras posibles que no se iban a poder adaptar a estas restricciones en un periodo tan breve de tiempo, el deber de un Gobierno autonómico es el de defender los intereses de su industria. Y me van a permitir que muestre con orgullo cuál ha sido la posición coherente del Gobierno regional en su conjunto en la defensa de estos intereses, porque les aseguro que no eran los mismos que defendió el Gobierno regional de la Comunidad Valenciana de ese momento, ni el de la Comunidad Foral de Navarra, ni el de Galicia, por citar solo algunas de las comunidades que tenían presencia en esas regiones. Muchos se sumaban a esa ola que, en nombre de la protección del medioambiente, pues aceptaban cualquier imposición en esta materia. Y nosotros, sin embargo, en solitario o con escasa compañía de alguna otra región del este de Europa y de alguna región italiana, pues dijimos que había que imponer el sentido común y la cordura. Y creo que la política, que últimamente nos trae tantos insabores, y yo creo que hoy es un día especial para recordarlo, pues cuando uno tiene una pequeña victoria o una pequeña alegría debe comunicarlo y debe hacerlo público. Y para nosotros es una alegría enorme que esto haya sido un primer paso hacia el sentido común, hacia imponer la cordura y que decenas de miles de empleados de Castilla y León hoy descansen más tranquilos sabiendo que la industria del automóvil de Castilla y León tiene un futuro de prosperidad y un horizonte correcto. A mí me gustaría recordar una cuestión que muchas veces el gran público no recuerda o no alcanza a entender y es que nuestra apuesta por la innovación no supone un adanismo malentendido. Es decir, nosotros no pretendemos empezar de cero ni tirar por la borda todo lo que ya se ha conseguido hasta ahora. Nosotros lo que queremos es apostar por la innovación para seguir siendo lo que siempre hemos sido, que es líderes y vanguardia en numerosos órdenes como es el cultural, el económico o el social. El consejero ha hecho un repaso histórico sobre algunos hitos en materia de innovación y a mí me gustaría decir que Castilla y León ha llevado el liderazgo en muchísimas cuestiones. Llevó el liderazgo en la creación de instituciones educativas, como fueron en su día la Universidad de Palencia, hoy ya extinta, la Universidad de Salamanca o la Universidad de Valladolid, pero también Castilla y León, Castilla en particular, Burgos con su lado del mar, fue vanguardia en la producción y la comercialización de la lana merina, que era el oro de Castilla de aquel momento. Y así con numerosas cuestiones. Fuimos protagonistas de las primeras gramáticas, de los primeros fueros como el de Brañosera en Palencia, de la primera cartografía que nos permitió conquistar el mundo y protagonizar la primera globalización. Hay un documental muy bueno de José Luis López Linares que le recomiendo a todos ustedes sobre este hito histórico que nos tiene que hacer estar muy orgullosos de nuestra historia. Y eso es lo que queremos seguir. No se trata de empezar de cero, de hacer toda bula rasa con todo lo que hemos conocido hasta ahora, sino de innovar para seguir siendo vanguardia, de innovar para no morir, de renovarnos para seguir siendo líderes en materia industrial. Como lo fuimos entonces, en todos estos órdenes, ahora lo queremos ser en materia de ciberseguridad, para que TECOPI pueda llevar a cabo todos sus proyectos. Lo queremos ser en materia de producción de nuevas formas de energía para que, por ejemplo, Hiperbaric pueda seguir con esos procesos tan interesantes de compresión y de almacenamiento de hidrógeno verde que tan útil va a ser para nuestra industria. Lo queremos ser en numerosos órdenes, como en las aplicaciones industriales y éticas, que es importante subrayarlos, de la inteligencia artificial a todos los procesos para hacerlos más eficientes y que podamos ser más productivos y que nuestras empresas sean más rentables. Igual que en su día, a nivel histórico, Castilla y León fue líder en muchísimas materias, es el deber de este Gobierno y tenemos esa determinación de seguir siendo líderes, esta vez, en tecnología. Y por eso, por abreviar ya, que Alberto me dirá que me he pasado del tiempo establecido, desde nuestra entrada en el Gobierno hemos asumido este reto como una prioridad. Lo que queremos es aplicar la nueva agenda de la innovación europea para aprovechar todas las oportunidades que esta nos ofrece para que la industria de Castilla y León sea más próspera y que todos estos jóvenes que hoy en día buscan sus oportunidades profesionales más allá de nuestras fronteras internas puedan quedarse aquí. Castilla y León, que durante décadas ha sido pisoteada, si me permiten la expresión, por unos gobiernos que han dado prioridad a otras comunidades de España, se merece que el Gobierno regional apueste por su capacidad productiva. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.